Hola, soy Ramón. Os voy a hablar de una película, es Las vidas de Grace, Short 10-12. Es una película de Destin Creton que se estrena ahora en España. Con este material, con el material que está hecho esta película, se podría haber realizado un producto detestable. Se podría haber incluido voz en off, haber dado un tono de culebrón, incluso de folletín lacrimógeno a la narración. Haber utilizado innecesarios flashbacks. En definitiva, haber hecho una TV móvil de domingo por la tarde Antena 3. La vida de Grace tiene ese aire poco definible de cine independiente. Dosifica bien la historia para hacerla atractiva. Nos cuenta a lo preciso, evitando subrayados innecesarios. Sus personajes son reales, contradictorios, luchadores y al mismo tiempo víctimas que no pueden salir de esa red tejida por el sufrimiento. Bueno, Grace, interpretada por la maravillosa Brie Larson, es la protagonista, pero no todo gira alrededor de ella. Y de hecho se podría pensar que hasta la mitad del metraje que solo es un personaje más en una pelicora. La relación entre cuidadores y adolescentes o profesores y alumnos está muy bien tratada, con una autenticidad que huye de la complacencia y del buenismo. La gran tristeza es que esta película, magnífica, pase sin pena ni gloria por la cartelera y sea estrenada en muy pocos cines. Ya sabéis que podéis verme, leerme en mi página web, en holasoyramon.com, también en el Aldo de Lenares. Y seguidme en Twitter, en arroba holasoyramon y verme en este canal de YouTube, holasoyramonvideos. Muchos besos y muchas gracias. Gracias. Gracias.